¡Hola Junior A! ¿Cómo estás? Ok, hoy es Monday, Tuesday, Wednesday o Thursday. Es Tuesday, el 5 de mayo. Bye, bye April. Hola May. Bye, bye April. Hola May. Acordate que hasta hoy, sí, tienen que estar hechas las páginas 25, 26 y 27 de la Activity Book. Y las repeticiones de todos los colorcitos cinco veces. Red, red, cinco veces. Blue, blue, cinco veces. Bye, bye. ¿Ok? Hasta aquí tiene que estar hecho esto. Entonces, ¿por qué sirve todo esto? Porque cuando a la teacher le toque llevar las páginas, las fotos del Activity Book, vos ya las tenés hechas. Y no se le juntan todos, todas las páginas tienen que estar mucho tiempo sentado haciendo eso, sino de a poquito, poco a poco, cómo planificar a teacher para que a vos no te cuelpes. ¿Ok? Good. Bye, bye. Bye, bye, unit three. Hello, unit four. Bye, bye, unit three. Hello, unit four. Unidad cuatro. We're done. Ok, so in unit four, we have fruits. Lo que más me gusta. Mmm, mmm, mmm. Ok, water. Mmm. Milk. Milk. Spaghetti. Spaghetti. Bread. Cheese. Sandwich. Mmm, delicious. Sandwich. Chicken. Chicken. Eggs. Apple. Cake. Repetition. ¿Estamos listos? Ok. Vamos juntos, eh. Cake. Apple. Egg. Chicken. Sandwich. Cheese. Water. Spaghetti. Milk. Remember, after the sound, te toca repetir a ti, ¿eh? Ok, a vos, ok, you repeat. Ok, dictámoslo que te acordás. Ok, milk, milk, what else? Ah, spaghetti, comenzamos desde aquí para allí, ¿eh? Ok, spaghetti, spaghetti, ok, water, bread, yes. Ok, nuevas palabritas para abordarte cómo se repite. Sandwich, yes, chicken, chicken, egg, apple, mmm, delicious, I like apple, and cake, yes. Ok, let's repeat, veis la flechita, te toca repetir, vamos juntos, come on. Are you ready? Yes, yes or no? Alright, milk, spaghetti, water, bread, sandwich, chicken, egg, apple, cake. Ok, mmm, I like, I like milk, mmm, delicious, me gusta, sí, ya te acordaste qué significa Yes, I like milk, come on, I like spaghetti, I like water, come on, I like milk, I like water, come on, I like milk, I like water, I like spaghetti, I like bread, I like sandwich, I like chicken, I like eggs, I like apple. I like cake, 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 well done, ok, good, again, cake, apple, sandwich, chicken, eggs, cheese, bread, water, spaghetti, milk. Repeat at home, repeat at home, y ahora le agregas, I like, me gusta, mmm, vamos a hacer esto. Ok, las que tienen tics vamos a decir I like, are you ready? Sí, dale, I like milk, come on, I like bread, I like egg, I like cake, yes, eggs, mmm, huevo, I like eggs, yes, ok, pay attention now. Vamos a hacer esto, una carita mmm, con una lenguita, I don't like, y vamos a hacerle una cara de yak, yak, que quiere decir yak, no me gusta. Vamos a poner ejemplo, eh, ah, ah, ok, las que tienen bruces, are you ready? Ok, guys, I don't like repetition, I don't like repetition, I don't like water, I don't like chicken, I don't like apples, I don't like soup, yak, I don't like broccoli, yak, ok, Is it clear? So we have I like, I don't like, I like, I don't like, I like apples, I like cakes, I don't like chicken, I don't like milk, yeah, es un ejemplo nomás, eh, sí, para hacer ejemplos. I like, I don't like, I like pizza, I don't like cheese, pam, 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 I don't like pears, las peas, I don't like oranges, ok, cantate en casa, cuando veas las comidas, anda haciendo así en casa, I like apple, I like cheese, I like spaghetti, I don't like soup, anda cantando así se te queda la parte de la pronuncia, suena, buenísimo, atención, pay attention now. Alright, look, I like ice cream, I like ice cream, mmm, delicious, I like carrots, I like pears, pears, ok, pears. Pears, what color are the pears? Yellow, well done. I like hamburgers, I like hamburgers, yes? Yeah, good, I like hamburgers, or burgers, sí, acordate de ser una vez escrito Burger King, yes, no es burger, eh, sino burger, yes? I like bananas, I like apples, I like cupcakes, I like tomatoes, I like grapes, I like oranges, I like pizza, I don't like a dog, I don't like a dog, I like watermelon, yes? Y muchas comiditas, ok? Good, well, remember, I like, I don't like. Y ahora vamos rapidito a las páginas, 28 and 29 from the class book, yes? From the class book, pubis book, el libro de actividades, de clase, yes? Class book, yes? Class book, 28 and 29. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hago, put the date, poner la fecha. Come on, quickly. Yes? All right. There we are. Taran, taran. Are you ready? Antes de la canción, porque hoy tenemos una canción nueva, eh, de comidas, está re buena, eh. Vamos a ir a listen and stick. Sí, acordate la técnica de stickers, vamos a hacer esta actividad, te vas atrás a la unidad 4, buscas los stickers, ya sabemos dónde buscamos los stickers siempre. Y ya estamos en la unidad 4, ahí, saca todos los stickers y te pegas en la mano, como te enseñó la Tiche, acá, todos los stickers aquí pegados, yes? ¿Sí o no? Acordate que la Tiche siempre hace una muestrita, sí? Y te muestra, hace de cuenta que si no te acordás la técnica de stickers, saca todos los stickers y te los pegás acá, en la manito, así, todos pegaditos. Tú una vez que los tenés todos pegaditos, vas a esta página 28, 28, ¿ok? ¿Sí? Ok, ¿ya estás? ¿Ready? Vos tenés que pausar el vídeo, porque todavía estás sacando los stickers, pause the vídeo, yo sigo, vos pausa el vídeo, cuando está listo le pones play again, ¿sí? Ok. ¿Qué palabritas tenemos? Pizza, chicken, spaghetti, bread, cheese and water. Atención, pay attention. Atención, track 2.3, tenés todos los stickers aquí, vamos, vamos, saco la pizza, la pego aquí, chicken, spaghetti, repito, repeat, bread, bread, cheese, cheese, water, water, ¿ready? Ok, well done. Now, let's go to listen and color. Tenés dos caritas, una feliz, que significa I like, y otra sad, que significa I don't like. Depending, dependiendo lo que dice el personaje, depending on the boy and the girl, if they like or don't like, vas a pintar la carita. Color, yes, ok, the face. Apples, repeat, pear, bananas, repeat, milk, repeat, alright, there we go. Are you ready? Yes, teacher. Track 2.4, listen and color. One. I like apples. I like apples. But I don't like pears. Ah. Entonces, I like apples, vas a pintar la carita que tiene feliz. I don't like pears, la carita sad. ¿Ok? Vamos a bananas y milk, delinito. Two. I don't like bananas, but I like milk. Ok. I like bananas, I don't like milk. ¿Ok? Good. Ahora, vas a hacer rapidito aquí, ¿vieron que las caritas están sin nada? Tenés caritas así. A lado de la pizza, yo voy a poner una carita feliz. I like pizza. I like bananas, voy a poner otra carita feliz. Ay, yo le voy a poner feliz a todo. I like milk, I like water, I like cheese. Dependiendo de tus gustos, le pones o una carita para abajo. I don't like, o una carita happy, I like. ¿Ok? ¿Ya está eso? ¿Sí? All right. So pay attention now. Quiero que hagas esto en tu casa. ¿Sí? Pay attention, pay attention. ¿Sí? Pay attention, pay attention. Necesitas un paper de color. Y si no tienes un paper de color, vas a usar una hoja, una cartulina, y la vas a dividir en dos. Divide the paper in two. Así. Y con un marcador vas a poner I like de un lado y del otro lado vas a poner I don't like. ¿Sí? Divide the paper in two. Dividimos en dos y vas a poner I like y I don't like. Y vas a hacer la lista de cosas, de las comiditas. Vas a escribir aquí las comiditas que te gustan. Yo voy a poner I like ice cream, mmm, helado, ice cream, cheese, eggs, pizza, I don't like soup, I don't like, mmm, 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 vez que tenés toda escrita la lista de las comiditas que te gusta, ¿sí? I like, I don't like, vas a dibujar al lado y vas a pintar. Yo voy a dibujar un platito de sopa, que le sale un mito, voy a dibujar las grapes, las uvas, ¿bien? Voy a dibujar el cheese, voy a dibujar los eggs, voy a dibujar una pizza, ¿bien? Ok, y voy a dibujar un ice cream, bien gigante, ¿bien? Y te tiene que quedar así las cosas que te gustan. I like, I like ice cream, I like cheese, I like eggs, I like pizza, vos te va a salir mejor porque tenés más tiempo. I like, I don't like soup, I don't like grapes. Y le vas a poner finalmente una carita feliz para I like y una carita yeah para I don't like. Mirá cómo te queda. I like y I don't like, ¿bien? Y la vas a pegar ¿dónde? En el cuaderno de inglés, así. La vas a doblar y la vas a pegar en tu cuadernito de inglés, ¿está perfecto? Yes. Vamos a la tarea. Te explica la teacher la tarea. Yes. Ok. Después terminamos con una canción. Yes. Ok. La canción de la unidad, the song. Yes. Ok. Acordate que vos tenés que pausar el video porque la teacher va, no tiene la parte que corrige a los alumnos aquí, no tiene la parte que yo espero que vos dibujes, no tiene la parte que yo espero que vos pongas la fecha, no tiene la parte que yo espero que vos pongas los stickers. Entonces, esa parte no está acá porque no hay nadie, sino que vos tenés que pausar el video, ¿sí? Esa partecita que hacemos y después escuchar la respuesta. Así que la teacher sigue, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a la homework que van a ser el activity book. Page 28 and 29. Look, draw and say. Acordate que tenés una lista de consignas para saber lo que significa look, mirar, draw, ok. Pizza, spaghetti, chicken, pizza, spaghetti. Seguí el patrón. Follow and color. Seguimos la línea de punto, la trazamos y coloreamos. Color, please. Yes. Dicen y no. El ejercicio 4 solo tenés que hacer color and say. Coloreamos. Todos los triangles van a ser red. Todos los squares van a ser yellow. Todos los circles van a ser blue. Y todos los rectangles van a ser green. Y a ver qué se arma. ¿Se arman pears? ¿Se arman bananas? Yes. ¿Qué food se arma? Ok. So pay attention now. I like bananas. I don't like apples. I like pizza. I don't like eggs. Yes. Ok. Y tenés muchas otras comiditas que van a ir apareciendo en la otra clase también, ok. Y en la lista tenés otras comidas que yo agregué que son las comidas que van a aparecer en la clase que viene también, ¿está? Así que, atención. Tidy up. Ahora limpia todo, por favor, porque viene la canción, ¿sí? The song. Yes. Clear the table. Yes. Clear the table. Guárdate todo, aprende todo. Clear the table. Yes. ¿Estamos? Yes and no. Yes, teacher. Yes. Ok. Bueno. Bueno. Ready? Ready? Ok. Good. Bueno. Pay attention. I like chicken. At the end. I like chicken. I like eggs. Repetition, please. Repetition. I like eggs. I like chicken. I like cheese. At the end. Mmm. Yummy. 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 Yes. Mmm. Yummy. Yummy. Mmm. Yum. Yum. Y así viene la canción. Después va a venir. I like spaghetti. I like pizza. Pizza. I like spaghetti. I like pizza. Y va a venir esto. Mmm. Yummy. Yummy. Y después va a venir. I like water. I like bread. I like water. I like bread. I like bread. Yes. I like water. I like bread. Yes. Ok. Mmm. Yummy. Yummy. Mmm. Oh. Yum. Ok. So pay attention now. Are you ready? Yes. I like chicken. I like eggs. Mmm. Yummy. Yummy. Mmm. Yum. Yum. Ok. I like spaghetti. I like pizza. Mmm. Yummy. Yummy. Mmm. Yum. 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 I like water. I like bread. Mmm. Yummy. Yummy. Mmm. Yum. Yum. Ok. Are you ready? 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 Yes? Ok. Wait a minute. Yes. Ok. 2.1 CD 2. Track 2.1 Unit 4. Food. I like chicken. I like eggs. Listen and chant. I like chicken. I like cheese. Mmm. Yummy. Yummy. Yum. Oh. ¿Se dieron cuenta que la teacher le cambió? I like chicken. I like cheese. Ah, you're the teacher. Yes? Ok. Creo que la teacher puso lo que a eso le gusta, eh? Ok. Good. Vamos cambiando si no coincide. 2. Vamos. I like chicken. I like chicken. 2.1 Vamos. Unit 4. Mmm. Yummy. Yummy. Yes. Listen and chant. Ahí ya pasa. Down. I like chicken. I like cheese. Mmm. Yummy. Yummy. Yum. Oh. Yum. I like spaghetti. Yummy. Yummy. Yum. Oh. Yum. Come on. I like spaghetti. I like pizza. Can I do what you do? I like spaghetti. I like pizza. I like spaghetti. Yummy. Yummy. renewable. Yummy. Yummy. Yum. Oh. Yum. I like water. I like bread. Come on. Yep. I like water. I like bread. Yummy. Yummy, yummy. Yum, oh, yum. Yummy, yummy. Yum, oh, yum. Ok. I like chicken. Come on. I like egg. No, en italiano con el lengua dice I like chicken. I like cheese. Come on. Mmm, yummy, yummy. Yum, oh, yum. I like spaghetti. I like pizza. Mmm, yummy, yummy. Yum, oh, yum. Come on. I like water. I like bread. Come on. Mmm, yummy, yummy. Yum, oh, yum. Mmm, delicious. Ok. Bye-bye, Junior A. Remember cake, apple, sandwich, chicken, egg, cheese, bread, water, spaghetti and milk. I like, I don't like. Bye-bye, Junior A. 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 Gracias.